Música El cielo resplandece a mi alrededor Al volar, destellos brillan en las nubes y vi Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul La verdad huye a un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una erupción Me grite un gran glacial Podrás ver de cerca un gran dragón Shalá, el Shalá No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Shalá, el Shalá Víbrate mi corazón Yo cierta emoción Haré una Hekidama El cielo voy cruzando siempre con valor Miraré inmensos montes que parecen sin fin Un paraíso oculto Descubriré Descubriré Con amor Por siempre y lo cuidaré No hay razón para angustiado estar Porque una sorpresa Porque una sorpresa habrá Y voy a encontrarla en algún lugar Shalá, el Shalá No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Shalá, el Shalá Víbrate mi corazón Siente emoción Haré una Hekidama Shalá, el Shalá No pienses nada Solo escucha Sueños hay en tu corazón Shalá, el Shalá No importa lo que suceda Sonríle El día de hoy Siempre la verdad Vencerá todo el mal Y si tú quieres ser un guerrero Vencerás con todo el poder Llegarás hasta el final Si los sueños se van El cosmos te creará Me vas a usar así Luz y libertad Porque son tus poderes Como el corazón Ya no te va a dañar Sencerá No te dejes de reírnos Sencerá Siempre lucharás Sencerá Unidos por su fuerza Sencerá Llegarás hasta el final Con la convicción Aún de lo que no se ve Por la fe La certeza Lo que esperas Llegará En la eternidad Hay un lugar para ti Si tú crees en verdad Su luz te hará Llegarás hasta el final Llegarás hasta el final Y si tú crees en verdad Llegarás hasta el final Porque son tus poderes Como el corazón La que te va a dar Sencerá Llegarás hasta el final Llegarás hasta el final Poderás hasta el final Cuando te dejes de reírnos ¡Gracias!